Muy buenas a todos chicos, soy Ferz y esto es otro vídeo de For Honor. Seguimos en la campaña de los caballeros y hoy toca el capítulo 6 de la parte de la campaña de los caballeros y vamos a ver qué tal se nos da, dificulta norma, lobos entre ovejas. Oh, volvemos a jugar con el guardián. Confirmamos. Vamos a ver qué nos depara la historia. Cargando mapa. Oh, eso parece una torre de asedio, ¿no? O algo así. Un super ariete. Tenía preguntas. Señora, ¿por qué esta fortaleza? No parece más que un depósito. Lo es. Y por eso estamos aquí. Estos... ...bárbaros. ...parecen buenas personas. ¿Eh? Se aceptan los unos a los otros como si fueran familia. Pero todo es una mentira. Cuando cae la noche se apuñalan, igual que nosotros. Si hay lobos entre ellos. ¿No deberíamos liberarlos? ¡Das mucho miedo! Ahora tenía nuevas preguntas. Y estas serán más complicadas. Da mucho miedo, mi jefa. Ah, es un ariete. ¡Catapultas! ¡Seguid moviendo el ariete! El escepticismo era mi sentencia de muerte. Era parte de mi intimidad. Uy, uy, uy. Vale, vale. 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 ¿Yo que tengo que ir por arriba o qué? Mata a los enemigos que ataquen el ariete. Uy, espérate. Aquí estoy yo porque he llegado. No podía hacer nada más que proteger el ariete. Y tener esperanza. Vale. Vale. Protege el ariete. Eh, eh, eh. Se está haciendo algo ahí. Vale. Vale. Vamos ahí, por arriba. Vale. Vale, hay que defender el ariete con lo que no me puedo alejar. Vamos a jugarnos. Vale. Vale. ¡Eso, herói! ¡Eso! Vale. Protege el ariete Mientras fijas al enemigo usa un ataque pesado como golpe inicial Perdón, final para iniciar una ejecución Y luego para esto no sabemos ¡Oh! ¡Oh! Mucha tela, estoy demasiado en medio ¡Oh! Vale, ahí, ahora por acá Te rompemos la guardia otra vez Te volvemos a dar Te rompemos la guardia Te volvemos a dar Vale ¡Qué pedazo de ariete, chavalis! ¡Cómo mola ahí! Vale, ahí tenemos algo ¡Uy! Está en su naturaleza devorarse Esa naturaleza les ha sido sustraída Vale Vale Vamos a reducir los minions, entonces Vale Están matando al pelotón Están matando al pelotón Vale Vale ¿Por qué están matando al pelotón? Ah, mira Porque hay arqueros aquí Vale, fuera Dos arqueros menos He detectado algo Estas son las vasijas que podemos romper Irrompibles Has obtenido acero Acero, sí Vale Ahí va Puñetas ¡Madre! Nos curamos un poquito Y... Vale 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 Ejecutamos Sacamos vida ¡Vale! Vale Vale Ejecutamos Sacamos vida Perfecto ¡Oh! ¡No, alquiria! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cúrate! ¡Que te va a matar! Vale ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ay! No me ha dado tiempo a ejecutarla Para sacar algo de vida ¡El pelotón! ¡Wow! Estoy hecho un mixto yo también ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nos curamos! Vale Aquí hay dos arqueros más ¡Fuera! Protege el ariete Ya estoy aquí Ese era de mi equipo, ¿no? No está todavía lista Vale Nos curamos Y que avance el ariete ¡Uf! Tío ¡El pelotón! ¡El pelotón! Protege el ariete Pero ¿el pelotón qué? Tenemos algo que mirar En Sperngard Sabíamos que en el plazo de un día Los navíos vikingos Abarrotarían el puerto Y su ejército Nos destruiría Pero pensaba estar bien lejos Antes de que eso ocurriera Muy bien Muy bien Muy lejos Vale, pues ya llega, ¿no? El ariete ¿Y este qué? ¿Se me ha quedado mirando? ¿Tú quién osas ser Para mirarme? Esperamos un poquito más ¿Y este qué? ¡Se quiere pelea! ¡Sí! A ver Muy bien Están atacando al pelotón Están atacando al pelotón ¿Y ahora qué? Vamos a proteger el ariete Y utilizarlo para abrir los pasos Vale ¡Bimba! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Es lo han dejado enganchado! ¡Con la balista! ¡Con la balista! ¡Qué lista! ¿Quién habrá sido? ¡Uy! Vale ¡Oh, oh! Este se viene ¡Pelea! Un duelito puro mambo, ¿sí? Goodmonder El legendario Jali Del fuerte Por legendario Oh, vale ¡No! ¡No! ¡Con la mano, no! ¡Que duele! ¡Uf! ¡Cómo hace los contraataques el colega, eh! ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale ¿Cuánta vida tiene este? Pues nos vamos a curar Ya nos vamos a poner veneno en la espada Toma Toma ¡Uy va! Que se ha abierto la puerta ¡Uy! Que se ha abierto la puerta ¡Madre! ¡Ahí va! Vencido por un felpudo Vencido por un felpudo ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Tú me das más miedo! Me duele la cabeza ¡Se me ha bollado el casco! Bloqueo externo ¡Oh! Habíamos entrado Los vikingos estaban condenados No habíamos venido por eso mismo No era la primera vez que saqueaba una fortaleza ¿Por qué me preocupaba? ¡Toma! Llega a la puerta interior Vale Espera Que reducimos El número de minions Vale Hemos protegido a nuestros chicos Aunque los están crujiendo los arqueros Diría yo En la fortaleza de Sberngar Vivían muchos de los clanes vikingos más pudientes Ese solía ser el resultado del comercio Ahora tendrían que lucharnos con esto Vale Hay una Valkiria Aquí hay otra Valkiria Es un mercado Un puesto social ¡Oh! El veneno Me has matado con el veneno Que si no Vale ¿Qué? ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¡El de antes! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Con lobos! ¡Hola Jon Snow! ¡Eres Jon Snow de mayor! ¡Eh! ¡Te ha crecido la barba! ¡Sí! ¡Fabárate! ¡Vas a morir! Eh... ¡Hola! ¡Madre mía! ¿En serio? Tu leyenda te precede Es el vándalo Ah bueno Un huascazo Te cargas a los lobos Vale ¡Oh! ¡No! ¿Pero y este lobo? A ver Suelta Suelta Joder Dejad de joder Los lobos ¡Ay! ¡Malditos lobos! Nos curamos Nos curamos Calma con los lobos Calma con los lobos Calma con los lobos Ahí viene Vale O sea La gracia es esa Para el golpe Y... Y les damos Luego, claro ¡Pero dale al lobo, hombre! Vale Me queda este No, sal de ahí Que te la mete con todo lo gordo ¡Ay! ¡Uh! A ver Calma y sosiego Vale Envenenamos la hoja Vale Pero, macho ¿Me las vas a devolver todas? ¿Vas? 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 Ah, no Pero bueno Todavía los lobos Vale Vale Lobo fuera Lobo fuera ¡Eres fuerte, Gudmonder! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Eres muy fuerte, Gudmonder Pero... Pero, chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora el lobo! Vale Ya Hasta aquí ha llegado Bueno Hasta aquí ha llegado Que me la he metido ¡Oh! Vale Vale Calma, calma Calma Lobo ¡Fuera! Toma ahí Entra para adentro Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos ocupamos, jefe Sí, sí Sí, sí ¡Hala! ¡Oh! Mira Refuerzos Para todos La película Ahora sé lo que me atormentaba ese día ¡Oh! Vasijitas Espera, espera, espera Vasijitas ¡Vasijitas! Se para la invasión ¿Y qué hay? No hay nada Sí, que hay algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero coger esto Ah, vale Que hay que pasarse Por encima nada más Con eso vale Mira, 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 mira ¡Toma! ¡Ay! Y ahora para el otro lado ¡Y ahora para el otro! ¡Y ahora para el otro! ¡Y ahora para el otro! ¡Y ahora te rompo la guardia y la placa! ¡Sí! ¡Soy super yo! Soy el segundo de Churnorris Vale, aquí cogemos algo más Soy el segundo de Churnorris Es mi deber Sí ¿Dónde está aquí el jefecillo? ¡Ay, lo he equivocado! ¡Ay, pobre! Que le han roto el hogar Bueno, deja la espada y todo ¡Ay, Dios! Cuánta gana de pelea que tiene el prota, ¿no? Si está derrotado Le quieres ofrecer Una digna muerte ¡Madre! ¡Que está totocho! ¡Toma tocho! ¡Toma tocho! Y tocho para arriba ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás que viene! Vale Y ahí le metemos con el venenito El venenito tú, tú ¡No! ¡Venganza! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Madre! Que está tober ahora Está tober ¡Mira, mira, mira! Ahí con el veneno ¡Que escuece! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! No, con... Tiene que ser golpe rápido Si lo quiero pillar Ahí 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 Y ahí, por ejemplo Nos apartamos Ahora vendrá corriendo Y ahora se la metemos ahí ¡Toma, toma! Va, tío Que está súper derrotado No seas tan... Cabronazo Has luchado bien Púdrete En gel Normal que te diga eso Todo su mundo Su hogar En llamas ¿Os habéis pasado un poco, no? Pero un puerto comercial Uy Miren Está aquí, miren Mercy Ah, no, Mercy Uy, miren ¿Por qué estamos aquí? ¡Mercy! Creo que lo sabes El hambre Aquí guardan sus semillas No habrá nueva cosecha En el invierno se matarán los unos a los otros Por la poca comida que quede Dejo con el arte de la guerra Hice Un juramento Que lucharía por la paz Esto no es paz Oh, eso se llama Dimitir Todos vosotros Pues me voy Ah, mira Churnorris Mi cabeza bote Bueno Quemamos toda la comida ¿Tú qué crees que harán los clanes Si la quemamos toda? ¿Morir de... ¿Hambre? Unirse Pero si les dejas restos suficientes Digamos, para dos o tres clanes Lucharán entre sí para hacerse con lo que quede Se sabrá quiénes son los lobos No hemos venido a matarlos Sino a demostrarles quiénes son Para liberarlos Volvamos a casa Da miedito esta muchacha, eh Bueno, muchacha Pero tiene el pelo blanco A saber Ni idea Uh, el medallón El guante Enhorabuena Has completado la historia de los caballeros en normal Muy bien Recompensas de la misión Subida de nivel de la historia A nivel 9 Pues vale Subida de nivel de la historia A nivel 10 Nos dará esa proeza Vale Vale, chicos Entonces La siguiente Siguiente vídeo Sería empezar Con el siguiente bando Entonces Así lo tenemos un poco separado Quizá el vídeo de hoy No sé si será un poco más corto Que el resto Pero será un poquito solo Pero así vamos separando Con esto concluimos La campaña de los caballeros En single player En for honor Espero que os haya gustado La verdad es que En fin El protagonista Que es con el que empezamos Pues tiene su código de honor Que no está dispuesto A renunciar a él Y se Bueno No está dispuesto a renunciar a él Entre comillas Porque se va Cuando ya ha hecho el daño O sea Se podría haber Bueno Aunque claro No sabía lo que iba a pasar Vamos Podemos medio Medio escudarle un poquito Pero cuando se da cuenta De lo que está pasando El tío renuncia Y se va Bueno Bien 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 Hasta chula La historia La campaña De los caballeros Tengo ganas de ver La campaña de los vikingos Que creo que es la segunda Y por supuesto A ver donde puñetas Encajan aquí A los Samuráis A los japoneses Así que Lo veremos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Si queréis comentar cualquier cosa Como siempre Comentad Y si os gusta el canal Suscribiros Chicos No lo dudéis Hasta el próximo vídeo Buena caza No lo dudéis No lo dudéis No lo dudéis